Almendra Golmenzi, porque se le ha preguntado acerca de la película de Nubeluz que hoy lanzó el título. Vamos a ver qué dijo. Almendra, ¿sabes qué? Hoy van a estrenar el trailer de la película de Nubeluz. ¿Estás esperando? ¿Lo vas a ver? ¿Estás esperando para verlo? ¿Piensan tomar algún tipo de medidas legales porque están lucrando con su historia? ¿No te agrada la película? ¿Piensas reclamarla con el director, tal vez? ¿Han tenido oportunidad de conversar con ellos? ¿Por qué no te gustaría visitar el set de todos de Filtra, de Curvy y de Vicencio? Tal vez porque no te gustan las preguntas incómodas. Almendra, ¿sabes qué? Hoy van a estrenar el trailer de la película de Nubeluz. ¿Lo estás esperando? ¿Lo vas a ver? ¿Estás esperando para verlo? Bueno, esa era a la salida.